No, yo no soy la de la urgencia. Vine a acompañar a alguien. ¿Ah, sí? ¿Y es grave? No. Bueno, eso espero, que no sea grave. ¿Y se puede saber qué fue lo que pasó? ¿Te gusta mi bikini? Me encanta. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Que es de chocolate. ¿No me crees? Ven, traigo. Ay, mi amor, ¿cómo te sientes? ¿Será que las galletitas te cayeron mal? Yo cada vez te veo más pálido. ¿Cómo te sientes? Con unas galletas de chocolate se me subió el azúcar. Increíble. Con unas galletas de chocolate y le pasó algo tan grave con unas galletas de chocolate. ¿Qué es lo que estaban haciendo o qué? No sé, a mí también me parece increíble. Ya. Con gusto verla. Cualquier cosa usted me dice, yo digo si la puedo ayudar o lo que sea. Lo mismo digo yo, doctor. Con gusto verla. ¿Qué es lo que está haciendo? Señor, feliz cumpleaños. Ah, sí. Gracias. ¿Está cumpliendo años? Sí, sí, sí. ¿Cómo le parece? Bueno, pues me parece muy oportuno. Así podemos ir a tomarnos un café. Yo invito. Y celebramos cumpleaños. ¿Qué le parece? Señorita Cecilia. Dígame, don Pastor. Nunca más. Nunca más. Lleva mil quinientas veces que me dice lo mismo. Pues tocará decírselo mil quinientas una y unas cuantas más. A ver si alguna vez le queda guardado en esa memoria suya que uno no puede ser irresponsable cuando recomienda a alguien para un trabajo. Mire, don Pastor. Y una vez más le pido disculpas. Yo sé que no debí recomendar a Javier. Sí, para nada. Me hizo quedar como un zapato. ¿Usted sabe el trabajo que fue para mí conseguir a alguien que me trabajara en esa planta eléctrica? Dale, don Pastor. Ya no más. Llevamos quince días en la misma discusión. ¿Quince? ¿Hasta cuándo? Yo sé que si uno recomiendo a una persona para un trabajo uno tiene cierto grado de responsabilidad. Yo sé. Pero de aquí a que yo responda por los actos de otra persona. No, señor. No soy gusto. Cada quien es único individual. Pues sí, pero ¿qué quiere que haga si cada vez que la vea usted me hierve la sangre y solo pensar en ese vago amigo suyo? Quince días, don Pastor. Quince días. Sí, señora. Y una cosita más. Después le digo. Después le digo. Pues sí. Pues sí, ¿por qué no? Que es mi cumpleaños, que sea un motivo. Me parece. Muy rico. Eh, señorita, su novio ya despertó y quiere verlo. Permiso. Ah, la persona que está esperando es su novio. Su novio. Ya. Yo sé que tengo mucho magnetismo, pero tampoco exagere. Dile a la señorita Putumayo que me espere. Bueno, señor. Buenas. ¿Me das, por favor, una botella de agua? Te guardo hacia el cambio. Hola, mujer. Sí, sí, eres tú. Es que, ¿acaso hay alguien más en esta cafetería con dientes color pollito? Bueno, y cuéntame. ¿Ya te decidiste? ¿Vas a pasar por el consultorio para que te arregle ese adecesio que tienes por dientes? Sí, porque si no quieres quedar mucho más hermosa de lo que eres, pues fácil, yo me consigo otra persona y listo. No, 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 yo sí quiero. ¿Sí, sí, sí quieres? Sí, sí, sí quiero. Ah, bueno, perfecto. Entonces, mira, cierra los ojos e imagínate, haz una constelación, tus dientes van a quedar completamente blancos, vas a quedar casi que perfecta, igual a una Barbie. Es más, esos dientes van a combinar perfectamente con el color de tus ojos, miel. Nos vemos en el consultorio, entonces. Bye. Chao. Mi tableta. Mi botella de agua. Chao, chao. La otra semana hay ofertas para enfermeras, ¿ok? Bye. No, no, Barbie. Diez días, diez días, ah, pero poquito, diez días, hace diez días. Hace diez días decidimos hacer las pasas. Bueno, y lo que importa es que usted esté contenta, porque está contenta o no? Por supuesto. Ah, muy bien, y que, y bueno, y que él se mejore y yo creo que la debe estar esperando ya. Vaya. Doctor, me alegro mucho verlo y feliz cumpleaños. Gracias. Gracias, sí, de verdad que fue una coincidencia haberse la, haberme la encontrado. No, no fue una coincidencia. Pues no, es que yo supiera que usted estaba cumpliendo años. Pero cuando Martín se enfermó, yo decidí venir a esta clínica. Esperaba volverlo a ver. ¿En serio? Eh, señorita, es que la están esperando, ¿no? Bueno, ya están esperando, de verdad que gusto verla. Igualmente, y espero volverlo a ver. Sí. Hasta luego. Hasta luego. Venga, una, una, una cosa ahí como, eh, del paciente este de urgencias, eh, ¿cómo cuántos años tiene? Ah, el jovencito, el novio de la niñito. Sí, el jovencito, ¿cuántos años tiene? No, no miro. Ah, vea, veinticuatro añitos. Veinticuatro. Niño. ¿Cuántos más podía tener? Pácil a fe. Necesito hablar con usted. ¿Qué pasó? No, Pedro, es un desastre, todo es un desastre. Que yo no puedo creer que usted le haya propuesto a esa mujer que cuidara a mi papá. Oiga, ese era su gran plan, su maravilloso plan, dejar que esa mujer se metiera cada vez más en nuestras vidas. Es que usted no ha entendido nada, ¿no? Primero, yo necesito tener cerca a esa mujer para... Bueno, para que no cometa más locuras y para controlarle un poco los gastos. Y segundo, pues para que no piense que somos tan malos en esta familia. ¿Usted me está hablando en serio? ¿De verdad usted me está hablando en serio? ¿Usted está aprovechándose de la enfermedad de mi papá para manipular emocionalmente a esa pobre muchacha? ¿Para que después cuando le tenga que caer encima, entonces ella no lo haga simplemente porque le tiene pesar a mi papá? No, a ver, eso es la cosa más asquerosa, más horrible, más, más, más brillante. No, no, es que quiera pelear. Simplemente no entiendo, no puedo entender. ¿Cómo es posible Macarena que esté siquiera considerando la posibilidad de irse a trabajar? J.J., baje la voz, ¿sí? Por favor, y yo no estoy diciendo que lo vaya a hacer. Pero tampoco ha dicho que no lo vaya a hacer. Reina, ¿qué pasó con nuestros planes, ah? Teníamos planes. J.J. estaba involucrado en esos planes. Que íbamos a vivir como reyes, que íbamos a gastar como ricos, a comer como si fuera la última cena. Eso era lo que usted quería. Sí, y todavía lo quiero, J.J. Pero es que es el doctor Alfonso. ¿Y qué tiene que ver que sea el doctor Alfonso? Pásenme la foto de mi tío, sí. Pásenme, pásenme la, por favor. Debe. Este de acá es mi tío, J.J. Sí, yo sé que es su tío. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? Ah, pues tiene mucho que ver, ¿sí? Porque es que mi tío se fue de este mundo sin haber pasado sus últimos días conmigo, J.J. Y yo no quiero que me vuelva a pasar eso otra vez. ¿Sí me entiende? Pásenme, por favor, la cosita del agua fría, ¿sí? Pásenmela. No, Pedro, yo tampoco lo pensé así tan fríamente. Y créame que estoy pensando en papá. Él adora Macarena. Ah, él adora Macarena. Es él el que adora Macarena. Muy bien, perfecto. Mire, usted va a salir de esto. Confío en que usted salga de este problema a mí. Ahora déjeme tranquilo porque tengo que ocuparme de otra gente. ¿Ah, sí? ¿Cuáles? ¿Cómo que cuáles? Mi papá y mi mamá. Vamos a ver qué pasa después de la comida. ¿Qué comida? ¿Se le olvidó lo de la comida? Ah, no. ¿Se le olvidó? ¿No me diga qué? Se le olvidó. ¿Nos papás están de aniversario? No, no, no. ¿Usted ha venido? ¿Es eso? ¿Se me olvidó? ¿El aniversario? Hermano, está calientico, calientico. Es por ahí, es por ahí. Cerquita, cerquita. Siga averiguando. Siga averiguando que usted tiene tiempo para abrirme. No, pero diga. ¿Viste el aniversario, papá? Paso. Vaya, vaya, vaya. Vaya, piense, piense. ¿Me puedo ayudar, Matilde, en algo? ¿Hablo más duro para que se entienda mejor? No. Bueno, entonces me hace pasar a la siguiente paciente. Gracias, Matilde. Muy amable. El uno era su tío y el otro no es nada suyo. No, JJ, a ver. El doctor Alfonso fue el doctor que atendió a mi mamá cuando estuvo enferma, ¿sí? Estuvo con ella hasta sus últimos días, JJ, y no le cobró ni un solo peso. Y además que ha sido el único doctor que me ha atendido cada vez que yo he tenido un síntoma extraño. Y usted sabe que eso ha sido muy a menudo. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que usted me va a dejar, me va a abandonar por irse con ese señor? ¿Me va a quitar tiempo precioso a mí por estar con ese señor? Reina, yo no quiero tenerla lejos. Ay, JJ, yo entiendo. De verdad, pero míreme, ¿sí? Míreme, JJ. Yo cada vez me voy a poner peor. Este, este síntoma de la migraña, soy solo el primero de los síntomas. Y yo me quiero ir de este mundo con cero remordimientos, de verdad. Y eso de dejar así, al doctor Alfonso así tirado, a su suerte, pues no. La verdad es que no, no me parece, no soy capaz, JJ. ¿Y eso qué quiere decir? Que me está doliendo la cabeza ahorita y que no puedo pensar, ¿sí? No, no me está dejando pensar, JJ, de verdad. Ay. No, mi señora, lastimosamente en este momento mi mamita está dormida, ¿sí? Muchísimas gracias por el pésame. Sí, claro que sí, yo se lo comunico. Hasta luego, gracias por llamar. Ay, mamita. Ay, no, a mí no me entra nada. Mamita, pero es que su merced tiene que comer porque si no se me va a enfermar. A usted le gustaría que mi papito allá desde el cielo la viera así, toda desnutrida, deprimida, dejándose morir de hambre. No. Pero es que Bachito era el que me acompañaba a comer siempre y yo sin él no tengo ganas de nada. No, yo sé, yo, yo sé. Ay, discúlpeme un segundo, mamita. Doctora Sandra, ¿cómo estás? Bien, bien, Javier, yo bien. No, es que te he estado llamando y pues no me has contestado. Sí, no, yo he visto tus llamadas, pero pues lastimosamente no he podido contestarte por motivos de fuerza mayor. Ah, ya, bueno, no, yo quería agradecerte por las flores tan lindas que me mandaste el otro día y también quería saber cómo estaba tu amigo, ¿ya se mejoró? Eh, bien, sí, sí, JJ ya está recuperado, gracias a Dios. Ah, qué bueno, no, es que como se fue de la clínica así sin avisar y no dejó que lo diéramos de alta. Ah, sí, sí, Santita, lo que pasa es que él no podía quedarse allá en la clínica, tenía que trabajar y, y pues mira, la verdad, yo no he podido llamarte porque, porque estoy pasando por un momento bastante duro, mi papito falleció. Ay, ¿en serio? Ay, Javier, de verdad lo siento muchísimo, no sabes cuánto, qué pena yo, yo toda molestándote con esta llamada, ¿no? Qué pena. No, no, pues, no tenías por qué saberlo. Pues mira, si necesitas a alguien con quien hablar, desahogarte, pues cuenta conmigo, nos tomamos un café o algo, no sé. ¿Un café, doctora Sandrita? No, me encantaría, pero lastimosamente en este momento no puedo dejar a mi mamita solita. Tranquilo, vaya, gotica, vaya, usted que está joven y tiene ánimo, porque yo, yo sinceramente no sé si puedo. Nada, vivir, nada, nada. Sandrita, ¿sabes que sí te voy a aceptar ese cafecito? Bueno, allá los vens. Gracias. Ay, 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 no, me morí, ay, no, me morí. ¿Estás haciendo mi tío otra vez? Ay, no, ojalá. Vea, vea. ¿Qué? Ay, 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 ay. Vea, mire, es que Gina, la hija de mi tío, que se quiere reunir con nosotros esta noche, urgentísimo. Ay, no. La cara. ¿Usted me está diciendo que quiere esta casa? No, yo les estoy diciendo que quiero una parte de la casa, lo que me corresponde a mí y a mi hermano por derecho. No, 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 esto no nos puede estar pasando. Tranquila, mamá, que esta casa es de Macarina, tranquila. Ah, pero es que las escrituras no dicen eso. Ah, más bien que sea el doctor Jaime el que les explique cómo es la situación. Efectivamente, como le dice mi cliente, las escrituras demuestran que desde hace más de 30 días esta propiedad es al nombre del señor Francisco de María González. Ay, tío, firme. Por favor, ¿qué esfera? Yo no estoy ya con de poner la casa a mi nombre, no. Tío, pero es que no me ha dado ni una sola buena razón para hacerlo. A ver, deme una. ¿Dale una? Una. Dígame. Dígame. Una. A ver, ¿no? Sí, 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 la casa sí está a nombre de mi tío Pacho, ¿sí? Pero vea, chama, lo que pasa en realidad, yo lo voy a explicar, ¿sí? Esta casa me la dejó mi madre. ¿Su madre? La de ella. La suya. Me la dejó a mí como herencia, ¿sí? Y yo se la pasé al tío Pacho porque yo en realidad me voy a morir dentro de cuatro meses. Entonces, lo que yo quería... Ya, un momentito. ¿Usted cree que con una historia ahora desgarradora de que se se va a morir en cuatro meses, usted me va a convencer? Olvídelo. Yo quiero mi parte, ¿sí? A ver, Gina. Gina. Bueno, mi nombre es Gina. Como sea. ¿De dónde vamos a sacar una plata que no tenemos? No, bueno, pero es que ese no es problema mía. ¿Venden la casa? No, 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 no. Eso sí, no lo vamos a hacer. ¿Sí? Porque es que mi mamá... Su madre. La de ella. La suya. Mi madre trabajó años y años y años y todos los años de su vida para poder pagar esta casa. Entonces, no, yo no la voy a vender. Ah, bueno, pues entonces no sé. Ustedes verán qué hacen, pero tienen que resolver y conseguirme la plata. Miren, yo les aseguro que en el momento que ustedes me den mi dinero yo me desaparezco. Pero por ahora tienen un plazo de dos días para poder resolver esto y tenerme una respuesta. De lo contrario, nuestra próxima reunión va a ser en el juzgado. ¿En el juzgado? Javier, qué pena contigo. No quise dejarte esperando, pero tuve una emergencia que... No se preocupe, doctora Sandrita. Yo sé muy bien cómo es el tiempo de usted. Los médicos, bueno, por televisión. Ay, tan lindo. Yo sé que manejar la situación en la que estás con humor es difícil. Yo sé lo que es perder un padre. ¿Su padre también falleció? Sí, a los 12 años en un accidente de tránsito. Uy, lo siento mucho. Bueno, mi padre también falleció por un accidente, pero esos accidentes que uno dice queden malas. O sea, se resbaló, cayó mal y se nos fue. Ay, lo siento mucho, eso es horrible. Pero mira, lo único que tienes que hacer ahora es darle tiempo al tiempo. El tiempo lo cura todo. ¿Sabe qué pienso con la muerte de mi papá? Sí, el viejo se nos fue, pero a mí me dejó un sinsabor, una mentira que nos dijo. Y es el momento que no sé si se la puedo perdonar. Ay, Javi, no, en serio, este no es el momento para resentimientos. Tienes que aprender a perdonar a tu papá. No, pero es que sabe otra cosa. Yo aprendí algo con esto que le pasó a mi papá. Una lección de vida y yo no quiero repetir sus mismos errores. Así que a partir de hoy yo voy a ser sincero con la gente que quiero y voy a empezar con usted. ¿Conmigo? Sí. Pues hay un par de cositas, cositas que yo no le he dicho, pero se las quiero decir. Si el señor Francisco no está capaz de decirles la verdad, eso no es mi culpa. Yo también pasé años engañada. Sí, sí, pero prima, vea. No, yo no soy su prima. Sí, sí, es mi prima, en el fondo, ¿sí? Y yo creo que ya que somos familiares deberíamos de tratar de solucionar esta situación de una manera más cordial, ¿sí? Más amena, no tan irracional. ¿La parte racional? Sí, la parte racional es el doctor. Pero bueno, en fin, la verdad es que yo quiero, o no, no es que yo quiera, yo necesito ese dinero. Porque mi hermano y yo no lo merecemos. Así que aquí les dejo mi tarjeta, por favor, doctor Jaime. Con el número y la dirección del hotel en donde me estoy quedando. Para que ustedes se comuniquen conmigo en cuanto tengan una solución. ¿Sabe qué, doctor? Nos vamos. Hasta luego. No, 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 pero un momento, ¿dónde vas? Regina. Ah. Por eso mi tío Pacho no quería firmar las escrituras. Por Regina. No, ¿qué vamos a hacer, ah? ¿Dónde vamos a vivir? Yo no sé cómo voy a decirle esto, Sandrita, pero se lo voy a decir como suena, así, sin anestesia de una. Yo no soy ningún financiero de ningún banco. ¿No? No, la única banca que manejo es la banca del parque. El único negocio que voy a poner es ninguno porque no tengo dinero para hacerlo yo. Soy un desempleado más de este país. Pero la camioneta. Es de mi prima. Bueno, ¿y el amigo con el que viniste el otro día tampoco es amigo tuyo? No, no, JJ sí es amigo mío de hace muchos años. Bueno, él sí trabaja en un banco. Sandrita, la razón para que yo no sepa nada de eso es porque yo no soy profesional. Yo nunca he podido estudiar. Porque a mí me ha tocado trabajar desde muy chiquito. Yo le ayudo a mi papá con mis hermanitos en la plaza de mercado alzando burgos. ¿En serio? No. Eso también es mentira. Tía, una agüita para los nervios. Tía, no se preocupe, ¿sí? Sí, mire, mañana a primera hora voy a ir a hablar con el abogado que yo estoy segura que sí se puede hacer algo. Bueno, y si no. No, porque el Padre Santísimo siempre cobra justicia. Tía, y piense que JJ, por ejemplo, nunca la va a abandonar conmigo. Siempre puede contar. Y en último caso, vendemos la casa. Lo importante es estar juntos. No, 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 no. ¿Cómo se le ocurre? No, es que no podemos vender la casa porque es que aquí vive el espíritu de Pacho. Aquí está. Y dígame a mí, ¿quién le garantiza que si nos pasamos de casa Pacho se va a ir con nosotros? No, venga, mancarina. Venga, mamita. Escúcheme una cosa. Usted tiene que prometerme, tiene que jurarme que usted no va a dejar que nos vayamos de acá, ¿oyó? A ver, escúcheme tía, ¿sí? Yo le prometo que yo voy a hacer lo que sea por esta casa porque mi madre... ¿Su madre? La de ella. ¿La suya? Mi mamá luchó muchos años por esta casa y no voy a permitir que pase a manos de otra persona. Sí, yo se lo prometo. Gracias, mami. ¿En serio te lleva el espíritu del tío hasta acá? Sí. A ver, me tienes confundida, me dices una cosa, luego me dices otra. ¿Qué es verdad y qué es mentira? A ver, Sandrita, la verdad es... La verdad es que yo soy el niño mimado de mi casa. Yo no tengo que hacer nada porque a mí todo me lo hacen. Y pues la mentira es... Es que no somos pobres, somos de clase media. Mi mamá nunca hubiera dejado que mi papá me pusiera a trabajar. Pero, ¿y entonces por qué mentir? Pues... Pues porque a mí me ha ido muy mal en la vida con las mujeres y... Y... Y eso también es mentira. Mire, discúlpeme, Sandrita. La verdad es que yo soy un imbécil, soy un idiota que he querido aparentar porque... Porque usted es demasiado mujer para mí. Ódieme, castígueme, mándeme para donde usted quiera. Lo que tiene motivos es para salir huyendo de acá. Pues la verdad, la verdad. Estoy muy desconcertada. No, lo sé, lo sé. Reina, reina, mi reina, se acabó el jabón y el papel higiénico. Usted sabe que yo lo uso bastante, así que... Ah, ya. Ah. Sí, bueno, mañana. No importa. Estaba pensando, no es tan grave lo que ocurre porque... Con parte de los ahorros que usted tiene en este momento... Se le puede dar algo a los dos hijos más tardos del tío Pacho y se soluciona el problema por un momento, ¿no? Ya. ¿Cuáles ahorros? Porque es que yo estoy haciendo cuentas, ¿sí? Y como que ya se acabaron los ahorros, mire. Pero son los ahorros de toda su vida. Sí, es que se ha ido gastando la plata. Entonces, esto es lo que queda. Mire. ¿Ah? No, un momento, no, no. A usted nunca se le han dado las matemáticas. Déjeme hacer esto a mí. Yo soy el financista. No, no, no. Venga, 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 que lo voy a demostrar. Mire. Primero, ¿se acuerda que tuve que dar una cuota inicial para comprar la camioneta, cierto? Listo, aquí está. Luego, tuve que gastar en todos los preparativos del matrimonio, ¿cierto? La organizadora, carísima. La comida, la orquesta, la fiesta y el viaje de mi familia a Cartagena. Pero usted me dijo que todo eso lo había pagado con la tarjeta de crédito. Mi princesa, mi hermosa, mi bebé bonito. Claro, claro, claro. Pero para irnos a nuestro viaje a Rusia, tuve que pagar las tarjetas de crédito para poder utilizarlas allá, para que estén libres. Mira, mira. Fue un placer conocerla, Sandrita. Discúlpeme por todos los inconvenientes. Yo no quería que las cosas terminaran así. Usted es demasiado mujer. Javier. Nunca nadie le había hablado así. Me lo imagino. ¿Qué? Javier. ¿Señora? Yo he conocido muchos hombres en esta vida. Y me han dicho muchas mentiras. Y no te imaginas lo que sea de patrañas que me han hecho. Y esto ya lo supera todo, te lo juro. No, yo lo sé, yo lo sé. Mira. Te lo juro que tanta honestidad, tanta franqueza, te lo juro que es absolutamente insoportable. Claro. Usted me está diciendo que usted abre un hueco para tapar el otro, le queda un hueco abierto de todas maneras, Macarena. Pero eso no es lo que hace el alcalde y no es lo que hace todo el mundo, ¿acaso? Yo necesito equilibrar mi finanza, Pony. Aquí necesitamos realmente liquidez. Liquidez que no aparece por ningún lado, reina, porque JJ ni siquiera ve en la perspectiva la posibilidad de tener el negocio que usted le prometió. No, por eso, Pony, yo había pensado en que usted sacara un préstamo y pudiera montar su taller. Y ya luego, cuando cobrara mi seguro de vida, pues paga la deuda. ¿Sabe qué? Le va a tocar también tomarse las gotas para la memoria, pero esa es un homarinito. A ver. Bueno, yo quiero proponer un brindis, pero no solamente porque hoy es el cumpleaños de mi hijo, Pedro. Felicitaciones, Pedro. Sino también por el anuncio que les voy a hacer. Quiero decirles que he decidido iniciar una terapia para acabar de una vez por todas con mi adicción al juego. Papá, qué buena noticia. Aquí estamos para apoyarlo. Eso es cierto, Alfonso. Mire, papá, ese es el mejor regalo que me pudo haber hecho de cumpleaños. ¡Salud! ¡Salud! ¿Y hay algo más para celebrar, Alfonso? ¿A qué será? Imagínate que se nos crece la familia. ¡Mijita, estás embarazada! ¡No! ¿Cómo es que para todos? No, no, sí, sí, ¿estás embarazada? ¿Estamos embarazados? No, 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 no. Bueno, salud, no estamos embarazados. ¿Tú, Jaminito? No, 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 yo tampoco. Ah, salud también por eso. No, 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 no. Es que finalmente Camila y Alejandro se van a casar. Cuéntanos, Alejandro, unas palabras, unas palabras, por favor. Ay, hijo, por fin. ¿Qué es esta dicha tan grande, mi amor? Bueno, mami, nos vamos a casar. No sé exactamente la fecha, pero este año terminamos casados. Ay, salud. Ese no era el plan. Pero es que no se da cuenta que ya lo tengo todo perfectamente organizado. Mire, yo sé que pues no queda mucha plata para su negocio, pero yo ya hice la mayoría de las cosas que tenía planeadas para hacer antes de morirme. Y entonces, igual usted se va a quedar con mi seguro de vida. ¿Qué más necesita? Bueno, eso está muy bien, eso está... No, no, reina, no, eso no está bien. No es eso lo que preocupa a JJ desde ningún punto de vista. Lo que preocupa a JJ es que no haya liquidez para que usted, mi bombón, mi bebé bonito, cumpla con las metas que se puso, que son a muy corto plazo, para que haga todas esas cosas que tiene en la lista todavía por hacer. No, pero no se preocupe por eso, porque en realidad, mi Pony, todavía nos quedan varias tarjetas de crédito libres y una plática que no es mucha, pero pues... No, lo más importante aquí es que no sé cómo voy a hacer para pagar a esa gente, porque ya no tengo tanta plata. ¿Otro préstamo, entonces? ¿Otro préstamo? Sí. Pero eso ya es un abuso. No, otro préstamo. Bueno, pues entonces, si no es un préstamo, hay que vender la casa. No, ya le he dicho que no voy a vender esta casa. Es lo único que me dejó mi mamá, Pony. Hay que escoger, princesa reina mía, hay que escoger. Entre la familia, entre la herencia que le dejó la señora Alicia, o ir a pedir un préstamo a un banco. Eso es todo. Bueno, ya se imaginarán que estoy muy feliz y lo bueno es que tenemos tiempo para planer el matrimonio. Buenísimo. Ahora, disponer mi hermano, se le acaban las libertades civiles. Yo quiero añadir en ese caso algo a mi brindis. Yo quiero brindar por estas mujeres que nos acompañan. Debo decir que nosotros, los hombres de esta familia, somos muy afortunados. Quiero brindar por ellas porque son ellas las que nos dan un lugar en este mundo. Las que nos dicen día tras día quiénes somos en realidad. Quiero brindar por ellas porque nos cuidan. Cuando son ellas las que deberían ser cuidadas, quiero brindar por ellas por esa manera que tienen de soportar todas nuestras imperfecciones. Perfecto, pero prioridades, prioridades, mi bombón. La tía Esther, en último caso, tiene dos hijos que responden por ella. Pero ¿quién responde por usted? J.J. ¿Quién responde por J.J? Usted. Mire, J.J., no voy a dejar a mi familia tirada, ¿sí? Ya se lo dije, de verdad, no los voy a abandonar, ¿no? Perfecto, oye. ¡Au! Perdón, Reina, disculpe. Tampoco es el momento entonces para ponerse a cuidar a un señor anciano que no es de su familia. Ah, ¿sabe qué? Eso sí me parece una muy buena idea. ¿Ah, sí? Sí, porque ahora que lo estoy pensando, entonces yo con esa plata podría llegar a un acuerdo con Gina y con su hermano. Ah, ¿usted me quiere decir con eso entonces que prefiere pasar sus últimos días en este planeta, en este tiempo, espacio? No se lo estoy echando en cara antes de... ¿No más asalariada? ¿Sí? No, no, no. 94, 95, 96, 98, 100. ¿Marcela? Marcela, ya, mira, ya. Marcela. Aló. Señor Pulido, ya puede quitarse la venda. ¿Marcela? Lotsoril Dank. ¿Marcela? ¡Marcela! ¿Marcela? Sí. Muy bien. ¿Marcela? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No! Gracias por ver el video. ¿Usted está bien, Macarena? Le diría que sí, Doc, pero... Pero pues no, no estoy bien, la verdad. Y no me gustaría traslocharlo más con mis problemas, pero es que... Yo le quería decir que yo sí quiero cuidar a su papá, pero es que ahora ando un poquito enredada. No se preocupe, yo la entiendo. No, 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 no estoy diciendo que no lo vaya a hacer. Yo le estoy diciendo que sí lo quiero hacer, pero... Pero es que no lo podría hacer tiempo completo, ¿sí me entiende? Mire, Macarena, yo necesito realmente que usted acompañe a mi papá a unas terapias. Ah, bueno, si es así, Doc, cuente conmigo de verdad a partir de mañana. Gracias. 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 Feliz cumpleaños, mi amor. Divina, 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 divina. Nunca, nunca me habías celebrado el cumpleaños así. Para que veas lo que soy capaz de hacer por ti. Lo sé, siempre lo he sabido, estoy seguro. ¿Y cómo así, Doc? ¿Cómo así en todo eso? ¿Papito tiene problemas con el juego? Sí, hubiera preferido contárselo personalmente, pero aprovechemos el insomnio para que sepa antemano la situación a la que se va a enfrentar. Ay, Doc. Oiga, ¿y usted está seguro que a su papito no le va a hacer problema de que yo lo cuide? Porque lo conozco, Macarena. Sé cuánto la aprecia, lo mucho que confía en usted. Y va a preferir mil veces que sea usted quien lo atienda y no una desconocida. Oiga, Doc. ¿Y usted de verdad confía así tanto en mí? Mucho. Yo sé qué clase de persona es usted. ¿Y tú de dónde aprendiste a bailar así, como tan profesionalmente, tan elásticamente? Por ahí, por ahí. Cuando yo te decía que iba a visitar a mamá, estaba en ensayos. Quería darte una sorpresa. ¿La casa de tu mamá? No, no. No, no, no. Mira, yo se había oído hablar algo, pero te juro que me sorprendiste. Te lo juro, te lo vi, qué sorpreso. Tengo más sorpresas, tengo más sorpresas para ti, mi amor. ¿Va a ver? Espera, espera, espera. Va a salir otra sorpresa. El sombrero. Cierra los ojos, cierra los ojos, ¿una vez? ¡Tarán! ¿Éxtasis? No, no. Es la famosa pastillita azul. Mi amor, ¿jugamos? ¿Eso es lo que tú crees? ¿Que yo soy un incapaz? Ay, no, mi amor. Yo solo quiero que probemos, porque han dicho que uno se divierte mucho. Un impotente. ¿Tú crees que yo estoy impotente, que necesito ayuda? Pedro, por favor, es que quiero jugar contigo. ¿Sabes qué, Marcela? Te agradezco mucho por recordarme mi cumpleaños, que me estoy poniendo viejo. De verdad, muchas gracias. No, Pedro, pero... Ay, mi amor, no te pongas de... ¡Pedro! ¿Macarena? ¿Alejo? ¿Alejo? Entonces, su tío tenía otros hijos. ¿Cómo le parece que entonces yo había puesto la casa a nombre de mi tío Pacho, ¿sí? Para dejar todo listo, pues, cuando yo ya me... ¿No? Usted sabe. Pero, pues, el tiro me salió por la culata, imagínese. Pero, Macarena, usted no puede seguir cometiendo locuras. No, ¿cómo que locuras? Al contrario, mujer precavida vale por dos. ¿Y entonces qué? ¿Iba a perder la casa? No, porque es que yo voy a hacer lo que sea, mire, lo que sea, para que eso no pase. ¿Y de cuánto dinero estaríamos hablando? ¿Reina? ¿No sé quién está hablando a esta hora? Eh, Macarena, mire, mejor dejemos la conversación aquí. Buena noche. Mi amor, pero si yo no te estoy diciendo viejo. Ah, no, entonces, ¿qué me estás diciendo con esas pastillas para la impotencia sexual? ¿Que soy un adolescente en pleno ascenso de su potencia sexual? ¿Ah? ¿O un toro? ¿Un semental? ¿Un apolo? Mi amor, simplemente te estaba proponiendo un juego. Un juego bonito, un juego sexual. No lo tomes así. Marcela, 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 dime una vez. ¿Una vez, alguna vez te he fallado? Mi amor, mira, no lo tomes mal. En serio, simplemente quería que tuviéramos un juego amoroso. Es que no hay otra manera de tomarlo. ¿Tú qué dijiste? ¿Que este ya cumplió 50 años y que entonces necesitan los pañales para la incontinencia, matricularlo en un ancianato o algo así? Ay, no, tampoco, ay, no, no, mi amor, tampoco seas exagerado. Yo no te estoy diciendo eso, no inventes. Mira, yo entiendo perfectamente que esto se me acabó, sí, que ya prácticamente me estoy quedando sin vida, que tengo un pie en la tumba, pero que se lo recuerde a uno, la propia mujer, no, es que esto es el colmo. Pero oye lo que estás diciendo, Pedro, de verdad no te montes en una película que no es. Nunca, nunca en mi vida me había sentido tan humillado. ¿Sabes qué? Esta noche duerme sola. ¿A dónde vas? Es que al sofá del ancianato, no quiero condenarte a dormir con una momia, permiso. Un total y verdadero desastre, peleamos y Pedro terminó durmiendo en el sofá, no. Ay, amor, se lo siento mucho. Ay, pero también tan bobo, Pedro. ¿Y tú para qué le muestras una pastillita para la disfunción eréctil, ah? Ay, no, nímelo, nímelo nombres. Fue la peor ofensa que le pude hacer a su hombría. Ay, ¿será que todos los hombres llegan hacia los 50? Ay, no sé. Pero está ofendidísimo, ofendidísimo. Yo no sé, a Pedro le pasa algo, pero yo no sé qué es. No sé qué hacer, doctor. Ayúdeme a estrozar los juguetes. No sé qué hacer, ayúdeme, doctor. Doctor, me alegro mucho verlo y... Gracias, sí, de verdad que... Creo que fue una coincidencia, a ver si va, a haberme la encontrado. No, no fue una coincidencia. Pues no es que yo supiera que se estaba cumpliendo años, pero cuando Martín se enfermó yo decidí venir a esta clínica. Esperaba volverlo a ver. Doctor, 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 doctor. ¿Qué, qué? Hola. Hola. Necesitaba verte. ¿Y yo a ti? ¿Y yo a ti? Que Macarena me va a acompañar a mí a mis terapias donde la psicóloga es? Sí, papá. A esas, hacerse todos los exámenes y todos los referentes a su salud. ¿Cómo le parece? Ah, no, me parece que esa muchacha es un ángel. Sacarle tiempo a un viejo como yo cuando ella tiene sus propias preocupaciones, ¿o no? ¿No? Sí, sí, Pony. Ya me comprometí y no hay nada que hacer. Y si de verdad me quiere hacer feliz, ya sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Sí, claro que sé lo que tengo que hacer. Aguantarme la relación esa que tiene con el doctorcito. Explíqueme una cosa, Macarena. A las tres de la mañana, ¿para qué tiene que hablar con él, ah? A esas horas de la madrugada. Ya le dije, JJ, que yo no podía dormir y ya estaba como un poquito mareada. Entonces lo llamé para pedirle unos consejitos, nada más. Sí, además aprovechó para decirle, voy a cuidar a su papá. No, yo ya le había dicho que eso me parecía una buena idea, ¿o no? Pony, Pony, por favor, de verdad ayúdame con esto, ¿sí? No, no y no, porque ese no fue el trato que hicimos antes de casarnos. Ese momento que usted me dijo, se le dijo que íbamos a vivir como reyes, que íbamos a vivir de lujo en lujo, así que engañado me llevó hasta la altar prácticamente. Ay, no, no, no. ¿Qué? ¿Ves eso? Sí, claro que sí. A ver, por Dios, yo no sabía que íbamos a tener estos problemas financieros en primer lugar. Y ya no podemos vivir como ricos, pues, ¿qué hacemos? ¿Y realmente qué? Lo importante es que estemos juntos. ¿O no, Pony? ¿A qué horas vamos a estar juntos? Usted se va a poner a trabajar, ¿no? Olvídese. ¿Sabe qué voy a hacer, Macarena? Voy a ir hasta el banco a ver qué puede pasar. ¡Ay, no! ¡No, JJ! Yo no voy a pedir otro préstamo, ya se acabó, ya se lo dije. A mí me pareció una muy buena idea trabajar. ¿Y sabe qué? Usted debería estar pensando lo mismo. ¿Sabe una cosa, Macarena? A pesar de todo, JJ la quiere. ¡Hasta de todos mis comentarios! ¡Hasta de todos los demişitores! ¡A la steedsvä Ten vidas! ¡Hasta de todos mis comentarios! Gracias por ver el video